Lo de hoy es interesante porque seguimos enriqueciendo la plataforma. La plataforma se inició como un programa, no diría limitado, pero sí con un ámbito más direccionado, que son las técnicas. Después se fue expandiendo todo el sistema educativo y fuimos incorporando otros organismos y otros servicios del Estado, como la Biblioteca de las Misiones del Parque del Conocimiento, algunas cuestiones que tenían que ver con la relación con los padres, con la ESI, otros programas específicos. Y hoy puntualmente, en la Semana de la Nutrición, ¿está bien? Me digo, incorporamos lo relacionado a la nutrición. En el contexto de pandemia que hablamos, hay una pandemia, si bien la pandemia del COVID a la espera de la vacuna va a poder ser controlada, hay otra pandemia en la cual venimos de base, arrastrando, que es la malnutrición, tanto por exceso como por déficit. Hoy por hoy, de 10 adultos, 6 tienen obesidad. De 3 niños, 1 padece obesidad y el 6% de los niños de primer grado, a través del programa de salud escolar, hemos trabajado en conjunto, tiene hipertensión arterial. Entonces, digamos, ahí también hablamos de una pandemia que está abrumadamente soblayando a nuestros niños. Entonces, poder trabajar la educación alimentaria nutricional en cada aula, en cada casa, hoy, a través de la plataforma Guacurari, es extraordinario, porque no hay otra palabra para eso. Desde la Dirección de Nutrición Escolar, a través del equipo técnico, de los licenciados de nutrición, hemos desarrollado los contenidos que conjuntamente con el equipo de Sandra, hemos podido, hoy por hoy, en cada nivel, nivel inicial, primario, en sus distintos ciclos, nivel secundario, trabajar adaptado a la edad de cada niño, contenidos relacionados a la educación alimentaria nutricional. Esos índices que mencionaban, negativos, a partir de la incidencia de la salud, ¿cuánto de desconocimiento hay, que incide precisamente por ahí, se tiene el alimento pero no se nutre, digamos, ¿cuánto hay de desconocimiento en este escenario? En realidad hay muchas cuestiones. Si nos ponemos hoy en el contexto de pandemia, tenemos en un inicio de pandemia un aumento excesivo de comidas rápidas y deliveries, y de creer que, por otro lado, también, de que aquellos productos que hoy por hoy en la industria alimentaria se fomentan es lo mejor que tengo para mi hijo, ¿sí? Recordemos que la alimentación de los niños depende absolutamente de los padres. Entonces, de golpe, lo que nosotros llamamos alimentos ultraprocesados, que son alimentos que no son a base de alimentos, sino de sintéticos derivados de alimentos, es lo que hoy el papá considera que es lo mejor para su hijo, ¿sí? Tiene agregados de azúcares, conservantes, acidulantes, sodio, y un montón de productos que son hasta cancerígenos y demás. Entonces, por un lado, este es desconocimiento. Es difícil abordar la población adulto, digamos, y el niño, por otra parte, es una esponja en cuanto a nuevos conocimientos, ¿sí? Todos sabemos que si el niño aprende a lavarse las manos en la escuela, después le dice, papá, te estás lavando mal las manos en la casa. Entonces, a eso apuntamos a través del botón de educación alimentaria y nutricional dentro de la plataforma, que tiene que ver con todo lo que hace a la selección de alimentos, al consumo de agua, a la cantidad, al manejo de las porciones, a poder identificar los colores en las frutas y verduras, sí, todo dependiendo del nivel en el cual trabajemos. Ahora, también en la pandemia se vio, por un lado, como dice, la alimentación chatarra, pero por el otro lado también creo que se dio un poco el fomento de comenzar a cocinar un poco más caseros, como es porque hay más tiempo. ¿Qué porcentaje, qué opina de eso? ¿Se dio más la comida chatarra o también el fomento a la tapada de las puertas a comenzar a cocinar más? Tuvo que ver con el desplazamiento, como manifestás, de los tiempos de aislamiento. Al principio sí, se consumía mucho delivery, comida con alimentos ultraprocesados, y después, como nos teníamos que quedar en casa, volvimos a las recetas de la abuela, a cocinar lo que la tía nos enseñó, que muchas veces, en esta cuestión de mito, por ejemplo, el bizcochuelo, no, un bizcochuelo no, si yo lo hago en casa, yo sé que el bizcochuelo le pongo huevo, harina, azúcar, manteca, un alimento casero, que va a ser mucho más saludable que cualquier paquete de galletitas que yo pueda comprar en un supermercado. Entonces, respecto a las técnicas cuquinarias y este hábito, en el contexto de pandemia fue así, inicio de comida chatarra, delivery y demás, con un cambio radical por el tiempo que estamos en casa, que creo que eso es lo que nos tiene que quedar de enseñanza de esta pandemia en términos de cocción, no solamente eso, sino el momento de la comensalidad familiar, el diálogo de la familia a la hora de sentarnos a comer, digamos, son hábitos, más allá del alimento que elijo, que también promueven a una alimentación saludable. Guacurari tiene un espacio que es el espacio de aulas abiertas, este espacio no necesita ni de un usuario ni de contraseña para acceder a él y se está enriqueciendo con muchísimos saberes que no tienen solamente que ver con los saberes troncales de la escolaridad, pero de la escolaridad en lo tradicional, pero sí tiene que ver con saberes que necesitan nuestros niños, nuestros jóvenes, y también los adultos y la familia en general. Y en este sentido, así como decía el Ministro, que está incorporada a la biblioteca del Parque del Conocimiento, nosotros vamos enriqueciendo la plataforma con un montón de saberes, como en este caso es el botón de educación alimentaria y nutricional. A este botón está, como decía Gabriela, en todos los niveles educativos, cada nivel está adaptado al lenguaje propio de cada edad escolar, pero también es muy importante saber que a cada uno de estos botones puede acceder la familia, puede acceder cualquier persona que tenga ganas de interiorizarse sobre estos conocimientos y también decir que todo lo que está en el botón de educación alimentaria y nutricional está contextualizado a nuestra provincia. Está elaborado, como bien dijo Gabriela, por todo el equipo técnico de nutrición escolar y adaptado a nuestro contexto provincial. Así que para nosotros es muy importante seguir enriqueciendo Plataforma Huacurarí con todos estos contenidos que hacen tanto bien a las familias, a los estudiantes y a nuestros docentes en este tiempo. ¿Va a ser de fácil acceso a este botón? Sí, está en aulas abiertas, como decía, no tiene necesidad de usuario ni de contraseña, es simplemente seleccionar el nivel educativo que interesa y está dentro de las materias con un color amarillo bien fuerte como para que se identifique y resalte de los demás.